¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos y qué gusto poder estar contigo porque nos faltabas. No, aquí te está yendo el maestro doctor en ciencias de la comunicación, Ignacio David. Gracias. Mira, yo creo que nos ha faltado mucho diálogo, mucha inclusión. La regla del juego hoy en día es la inclusión y más en este contexto político nacional que estamos viviendo con estos diálogos, no son diálogos, son exclamaciones de división, de incertidumbre, de unos de un lado, otros del otro. Y yo creo que lo que más necesitamos justamente ahora es este mensaje de inclusión, de información, de solidaridad, de unión. No puede ser lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en México y que nos sigamos peleando. Y yo creo que la gente está cansada de eso. Y bueno, pues fue algo que sucedió aquí mismo con respecto a los productores que faltó esa humildad o esa mediación por parte del gobierno federal para acercarse y preguntarle a los productores con esa legítima necesidad que tienen los productores. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo ayudarte el poder vivir con humildad todas esas historias de incertidumbre que viven los productores con algo tan justo que es el agua? Entonces, pues sabemos que tenemos que cumplir un tratado, pero tampoco podemos dejar a los productores fuera de la esperanza y de la certidumbre de que van a tener agua para el próximo ciclo. Pues es que el presidente dice que todo es político. No le entramos a los problemas tal cual son. Hay muchos problemas en el país y no son precisamente políticos, son de voluntad, son de entrarle, son de tomar el toro por los cuernos, de tener la valentía de resolver, la valentía y la voluntad de resolver. Ahí está el tema de seguridad pública, ahí está el tema de la reactivación económica, ahí está el tema del agua, ahí está el tema migratorio, ahí está el tema de la relación con Estados Unidos, está el tema de la corrupción, hay muchísimos temas que este país siempre tiene que arreglar y más ahora, y esto es pues a través de la inclusión y nunca por medidas unilaterales. Yo creo que fueron decisiones, ahorita que me preguntas qué fue lo que inició, bueno, yo creo que mucho tuvo que ver las decisiones unilaterales y la falta de información para nuestros productores. Es muy, muy lamentable. Mira, la transformación de Chihuahua se ha sentido en varias áreas que yo creo que las hemos tomado y las hemos aprendido. hemos abrazado como prioridades y se ha sentido pues esa evolución, ¿no? Yo creo que el primer tema es las finanzas sanas, definitivamente. Un municipio que sí nos entregaron, hay que decirlo, con finanzas sanas, una deuda que no sobrepasaba los 150 millones de pesos, o casi 200 millones de pesos, pero que logramos poner a Chihuahua en alto con un primer lugar de calificación por parte de las calificadoras internacionales, por Fitch and Ratings y HR, con la triple A, que es digamos un 10, es la calificación más alta que puede tener un municipio en el país, y que solamente lo tiene San Pedro Garza García y todos sabemos que las condiciones de San Pedro no son las mismas que Chihuahua por el nivel del PIB, por las condiciones económicas, necesariamente Chihuahua sigue manteniendo un nivel de pobreza urbana. El nivel de transparencia, recibimos la administración también con un nivel bajo de transparencia evaluado por Sintra Coparmex. Ahorita estamos en el primer lugar que prometimos el año pasado que íbamos a llegar al primer lugar y llegamos, lo cumplimos, o más bien lo prometimos desde hace un par de años y ya ahora lo estamos cumpliendo. También revolucionamos en materia de seguridad, Pedro, con este sistema de tecnología que nos ha ayudado a inhibir la inseguridad y sobre todo nos ha ayudado a reducir los índices delictivos. Yo creo que también una transformación importante, sin duda, el cierre de, pues ahí es muy difícil cuantificar, pero el cierre de la desigualdad entre lo que es el norte y el sur de la ciudad con las 50 mil o más de 50 mil, 50 mil este año de tomas domiciliarias de agua potable en el sur de la ciudad, donde no podemos hablar de igualdad en nuestra ciudad si tenemos a chihuahuenses que tienen los servicios públicos y viven en fraccionamientos, en colonias, pues con todos los privilegios y donde tienes hermanos chihuahuenses donde no tienen ni siquiera agua potable ni pavimentación. Y bueno, hemos crecido mucho en el tema del agua potable, pese además que no es un tema propio del municipio, obligación del municipio, que esto le toca al gobierno del estado, y la cobertura universal de las becas, que también nos ayuda a cerrar esa desigualdad, una cobertura universal de becas que a todo niño y a todo joven que aspira y que nos lleva los requisitos en tiempo y forma en el mes de enero, pues puede tener la seguridad de que va a tener su beca. Gracias. Gracias. Pues estuvimos a punto, Pedro, estuvimos a punto de solicitar un préstamo de largo plazo, es justamente durante la contingencia, un crédito de largo plazo, ¿por qué? Porque era donde teníamos mayor oportunidad de hacer ese recurso. Ese es un gran punto, que no lo hemos comentado, hay que comentarlo más. El tema, no hicimos uso de este préstamo, pese a que nos daba un gran respiro para la ciudad. ¿De cuánto iba a ser el préstamo, alcaldesa? ¿Perdón? ¿De cuánto iba a ser el préstamo? Híjole, creo que podía ser hasta de 400 millones de pesos. Era un lugar que nos hubiese ayudado mucho al municipio de Chihuahua a detonar obra y sobre todo, pues a lo mejor a terminar, casi creo que nos iba a ayudar a terminar, a levantar bandera blanca con el tema del agua potable en la ciudad. Era algo bien importante que tú recordarás que lo tratamos de hacer con el predial también. Sí, sí lo recuerdo. Ha habido muchas, que era justamente para eso, para el agua potable, para levantar bandera blanca. Bueno, decidimos no pedir este préstamo porque logramos a final de cuentas reajustar el presupuesto, que aunque no fue un gran respiro el que tuvimos reajustando el presupuesto para reajustarlo todo a la pandemia, a la parte de salud, a la parte de reactivación económica y a la parte de seguridad pública. No lo hicimos porque, bueno, pues logramos reajustar y porque ahora sí que endurecimos las medidas de austeridad aquí en el municipio. Pedimos recortes bien importantes en las dependencias de gobierno, que le agradezco mucho a los funcionarios porque sí pedimos recortes de hasta el 20 o el 30% en algunas dependencias y, bueno, pues con eso creemos que vamos a salir adelante este año. Pues han sido bastantes las acciones que usted misma nos ha dado a conocer. Alcaldesa, yo le quiero preguntar, a cuatro años, ¿qué es lo difícil de gobernar? Pues lo difícil de gobernar es que es justamente el tomar estas decisiones, Pedro, el si te endeudas y, digamos, pues te endeudas y decisiones difíciles en decisiones fáciles. Si te endeudas, a lo mejor por 500 o 400 millones de pesos para tener la vida fácil más adelante, o tomar la decisión difícil de seguirla llevando difícil, porque sabe... Creo que al parecer tuvimos ahí un problema de conexión con la alcaldesa Maru Campos, estamos esperando restablecerlo lo más pronto posible y nos estaba dando una respuesta muy interesante respecto a lo cómo era o lo más difícil de gobernar. Entonces vamos a una cortinilla y nosotros nos enlazamos... No suele servir, pero preferimos llevarnosla tranquila de forma conservadora y mejor nosotros apretarnos el cinturón y reajustar el presupuesto. Pues la verdad es que sí, el tema de gobernar es difícil y más en estos tiempos, yo creo, donde las redes sociales se han visto, o hay mucho espacio por parte de los ciudadanos. Alcaldesa, también le quiero preguntar sobre este tema. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la situación más difícil que ha vivido Maru Campos en estos cuatro años? Ay, la situación más difícil, hemos tenido varios en el tema de seguridad pública, pero te pongo el ejemplo de... Yo creo que los gobiernos estamos para mantener la gobernabilidad y para mantener la buena convivencia en un estado de derecho. Yo te pondré el ejemplo del gasolinazo en enero del 2008, cuando el 6 de enero, cuando ya no había filas en las gasolineras para cargar gasolina porque ya se había acabado la gasolina, cuando ya estaba a punto de desaparecer la comida en los anaqueles de los supermercados, cuando ya estaba la gente muy desesperada en la caseta de Sacramento. Y aquí, como a las 9 de la noche en despacho, llegaron los presidentes de cámaras de organismos empresariales a solicitar ayuda porque necesitábamos hacer algo con el tema del gasolinazo porque se iba a paralizar la ciudad. Y ya, por ejemplo, la presidenta en ese entonces de Index decía que el corporativo de Ford les iba a mover la planta o nos iba a quitar la planta de Ford aquí en Chihuahua. Entonces, nos pidió estas cámaras de organismos empresariales que armáramos el operativo para intervenir nosotros como municipio en las casetas y en la planta de Pemex, que está la salida a Delicias. Y bueno, pues yo les pedí que nada más tratáramos de consensarlo con gobierno del Estado, pero Gilberto Loya, el director de Seguridad Pública, armó el operativo. Digamos que se consensó con gobierno del Estado, se dialogó y entramos a las cuatro de la mañana con el operativo a mover a la gente que estaba de alguna forma interfiriendo las vías de comunicación y volver a la normalidad. Y bueno, quedando muy claro que respetamos el libre tránsito, respetamos la libre expresión, pero que en ese momento teníamos que actuar. ¿Ha gobernado o contracorriente, alcaldesa? ¿Lo ha sentido usted así? Sí, siempre. Siempre lo hace. Y eso, ¿cómo lo compensa o cómo da la batalla? Pues doy la batalla todos los días, desde hace cuatro años, Pedro, y mi vida siempre ha sido contracorriente. Nunca nada ha sido fácil para una servidora y siempre vengo desde niña de una vida, no me quejo, porque así es la vida de todos, de los seres humanos, de los chihuahuenses. Ha sido una vida de luchar mucho, de estudiar mucho, de desvelos, de sacrificios, pero me encanta. Yo creo que también eso le da algo de sabor a la vida, ¿no? Si no sería muy aburrida. Entonces, ahora no es decepción, para mí no es algo como extraordinario o atípico. Bueno, pues es mucho desgaste el ir contracorriente, pero hemos podido hacerlo y vamos a seguirlo haciendo. Sí, pues es que al final de cuentas, no sé qué tiene la... Se lo platico como anécdota, pero no sé qué tiene la presidencia municipal de Chihuahua, que siempre terminan remando contracorriente con el gobierno del Estado en algunas ocasiones. ¿Hay algo ahí malo, no? Debe haber un espíritu rondando por ahí, ¿no, alcaldesa? Ahorita, ahorita a ver, en algún momento sanitizamos aquí las oficinas de parte municipal, las bendecimos con agua exorcizada. Algo, algo tenemos que hacer, porque sí han habido... Los alcaldes se las han visto mal con el palacio que está aquí a dos calles. Sí, la verdad, pero bueno. Bueno, alcaldesa, ¿cuál va a ser su legado? Independientemente si se concreto o no la aspiración política que usted busca para el 2021, que es la gubernatura y que usted lo ha dicho abiertamente, pero si se concreto o no, ¿cuál va a ser su legado para la ciudad de Chihuahua? Pues mira, yo les decía el otro día que el legado no es ninguna obra en sí, no es un puente, no es este tema de la cobertura universal de las becas, no es un proyecto, un programa en sí, no es el decir, bueno, fue la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Yo creo que lo que quiero dejar es bien transmitido el mensaje en los corazones de los chihuahuenses, ese mensaje de la dignidad, Pedro, el que los chihuahuenses sepan y se lleven siempre con ellos la idea de que los gobiernos estamos aquí para generarles dignidad bien común y cambiarles la realidad de su vida. Porque los gobiernos tenemos recurso público que es justamente de ellos, tenemos autoridad, tenemos recurso humano y los chihuahuenses, por el simple hecho de ser seres humanos, merecen esa dignidad, la dignidad que te da un programa bien diseñado como este programa del agua potable o del drenaje y no un programa que nada más te reparte despensas o te reparte pollos o te reparte gallinas y que se acaba en una semana o en tres días. Entonces, ese es el mensaje de la dignidad de que nosotros como chihuahuenses o como seres humanos tenemos que pedirle siempre a los gobiernos que nos tomen en serio, no nada más una semana antes de la elección o para el voto, sino que somos dignos y que merecemos que nos cambien la realidad. Ahorita todos los gobiernos, alcaldesas, se dicen humanistas, pero ¿cómo distinguir al que es y al que no es? Pues yo creo que por el tipo de políticas públicas, ¿no? Por los programas y los proyectos. No es lo mismo si eres un gobierno donde entrega nada más dinero y no me importa qué pasa de tu vida, si ese dinero lo usaste para la escuela de tus hijos o si lo usaste para las cahuamas del viernes, que se merecen también la gente luego las cahuamas del viernes, todos las merecen, pero primero está la educación de los hijos, primero está la salud de los hijos. Entonces, es esa gran diferencia en la forma en que alguien usa el recurso público, un gobierno, si lo usa, entrega nada más el dinero por entregarlo, por mantener contento al ciudadano o si entrega esos bienes públicos, esos servicios que le cambian la realidad a la gente. Ahí es la diferencia entre un gobierno populista y un gobierno humanista. Sí, pues es que hay muchas banderas ahora y acusaciones de que ese no es humanismo, que es populismo y que lo tuyo que no es populismo, que es clientelismo y muchas, y se pierden en los conceptos y los ciudadanos a veces solamente piden que le resuelvan los problemas. Así es. Sí, pues la verdad es que a ver qué es lo que pasa con todo esto. Alcaldesa, también le tocó dos años gobernar con el presidente López Obrador. ¿Cómo le ha ido a Chihuahua? Pues mira, se le dijo muchas veces al presidente y se lo dije de forma personal que no queríamos que nos diera a Chihuahua porque aquí en Chihuahua pagamos nuestros impuestos, somos muy cumplidos, hay buen manejo de los recursos y podemos salir adelante, pero que no se nos quitara. Y se nos quitó recurso en materia de seguridad pública, se nos quitó recurso para las ciencias infantiles, se nos quitó recurso en otros programas sociales y bueno, pues no le ha ido nada bien a Chihuahua con el presidente de la República ni con el gobierno federal. Porque además no es una cuestión nada más de dinero, pero es una cuestión también de apoyo mutuo, de solidaridad, de cordialidad, de comunicación, de coordinación. Y cuando uno va a pedir ayuda, pues luego hasta resulta gaseada, ¿no? Entonces, no era Maru Campos la que estaba ante las puertas de Palacio Nacional pidiendo una reunión con el presidente de la República. Era la alcaldesa de Chihuahua y era la alcaldesa de Pachuca y era el alcalde de Whisky Lucan Estado de México y eran otros alcaldes más. Pero en esta ocasión que usted fue a Palacio Nacional junto con otros alcaldes, el mensaje fue de desdén, se notó, pero creo que se ha intensificado el rechazo del gobierno federal de reunirse con los alcaldes y los gobernadores, ¿no? Sí, hay un desdén muy marcado, Pedro, y hay un desdén también en la forma, pues en reunirse, pero también en tratarse. Yo te puedo decir que como presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, ahora durante todo el tema de la pandemia me ha tocado estar muy cerca de los alcaldes y yo te puedo decir, bueno, pues han estado a punto de colapsar los municipios porque, pues por esa falta de recurso público, por esa falta de comunicación por parte del gobierno federal, incluso alcaldes y municipios del mismo, de la misma 4T, de Morena. Entonces, y pues me lo decía el alcalde, un alcalde el otro día de una ciudad grande, me decía, es que esto es muy obvio, están queriendo que colapsemos los municipios y los estados para que el gobierno federal quiera controlar todo, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante el que tengamos en cuenta en Chihuahua que, bueno, pues están en el futuro inmediato cosas muy importantes en juego y que es el momento de decidir si queremos vivir bajo un régimen diferente, una nueva forma de gobernar diferente, que esto no es una transición entre partidos políticos, es un cambio de régimen y si estamos dispuestos a aguantar los siguientes 30 años, porque si dejamos que eso suceda, pues esto va a venir y va a durar por lo menos 30 años más. ¿A poco sí se puede generar ese contrapeso, alcaldesa? Claro, claro que se puede, Pedro, y hay que recordarle a los chihuahuenses que por ahí está justamente un video que nos hizo el favor de hacer llegar el ingeniero Enrique Krause para el informe y donde él habla que, bueno, pues hay que recordar lo que los chihuahuenses hemos hecho para la conquista y yo creo que ahora va a ser la reconquista de la democracia en México a través de Chihuahua y a través de los estados del norte. Ya que estamos hablando del 2021, alcaldesa, a nivel estatal quiero englobar esta pregunta. ¿Qué es lo que se juega Chihuahua en las elecciones del próximo año? Todo, todo. Y no es nada más Chihuahua, Pedro, es el país entero. Bueno, el año que entra, bueno, se juegan 15 gobernaturas, se juega San Lázaro, la Cámara de Diputados, se juega pues alcaldías, se juegan diputaciones locales, los congresos de los estados, pues es la elección más grande en la historia de México. ¿Qué se juega? En primer lugar se juega que San Lázaro o la Cámara de Diputados tenga en su mayoría o tenga la mayoría del presidente de la República, el gobierno federal para hacer un cambio en la Constitución. Y si hay un cambio en la Constitución, bueno, pues podemos pensar en que vamos a dejar de prescindir de incluso las garantías políticas, las garantías sociales, las garantías, pues sí, las garantías sociales y las garantías políticas, garantías civiles, de las cuales somos sujetos como ciudadanos, ¿no? Como seres humanos. ¿A qué me refiero? Bueno, a poder salir a la calle y tener la seguridad de que no te van a meter a la cárcel o te van a llevar a ningún otro lado, simple y sencillamente porque el gobierno lo dice. Hay historias en el mundo de estos regímenes y hay que acordarnos de cómo funcionan estos regímenes. Entonces, lo que nos estamos jugando es vivir bajo ese régimen y, bueno, en toda libertad decidir si queremos vivir bajo ese régimen o queremos vivir bajo un régimen de libertades. Eso es todo lo que tenemos que decidir. ¿Cómo se imagina al estado de Chihuahua en cinco o seis años? Me imagino un estado avanzado, un estado donde se ha intervenido en municipios que tienen un rezago muy importante y que el estado les ha quedado a deber de gran forma. Me imagino un ciudad de Juárez revitalizado, a un ciudad de Juárez esperanzado, a un ciudad de Juárez donde la madre de familia que va a la maquila todos los días y que vive en Riberas del Bravo puede tener la seguridad de que cuando llegue a su casa sus hijos van a estar seguros, sanos y tranquilos porque tenían el servicio de alumbrado público, porque tenían un parque enfrente y porque están saliendo de la guardería y en la guardería les terminaron de ayudar a hacer la tarea, a darles la cena. Entonces llega la mamá y platica con los niños y los acuesta y mañana al día siguiente pues es la misma historia, ¿no? Así me imagino yo la historia particular de los juarenses, de los camarguenses, de los ojinagenses, de los parralenses, pues sobre todo todos inmersos en un espíritu de esperanza y de solidaridad, trabajando todos juntos como lo hemos hecho aquí en Chihuahua Capital en alianza con los sectores económicos, con los sectores de la sociedad civil organizada, tomados de la mano multiplicando esfuerzos. Así me imagino Chihuahua. Pues hay quienes no les gustan sus aspiraciones a la alcaldesa, ¿cree que le echa el montón los demás aspirantes a la gubernatura? Ay, se están poniendo todos contra una mujer, todos contra Maru. ¿Lo siente así? Ay, claro que no. Digo, no es porque sea mujer, sino porque va arriba en las encuestas, por eso le pregunto. Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres, estoy acostumbrada a que, o sea que me tienen montón, Pedro, pero la misoginia no me duele, ni me pesa, ni me cala, y mucho menos me detiene. La misoginia no me detiene. Pues interesante todo esto. ¿Algo más que desagregar, alcaldesa? Decirle a los chihuahuenses que estoy muy agradecida con ellos por el apoyo que nos han dado en este año, que las encuestas, por ejemplo, lo que salió hoy de Caudae, de los alcaldes en el país, no me nublan para dejar de tener los pies bien puestos en la tierra, para darme cuenta de los problemas que tiene Chihuahua. No me vuelan, no me nublan, al contrario, me exigen y me responsabilizan más a seguir trabajando por nuestra querida ciudad y por todos y cada uno de los chihuahuenses. Así que refrendar mi compromiso con ellos y que sepan que cuentan conmigo al límite de mis fuerzas y capacidades para construir un futuro mejor juntos. Pues muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias a ti, Pedro. Nos vemos pronto. Agradezco de nueva cuenta a Maru Campos, presidente municipal de Chihuahua, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero el día de mañana a las 9 y media. Hasta la próxima. ¡Gracias!